La nueva política de labor docente, la propuesta de política de posgrados y el estudio de planta docente fueron los temas tratados durante el diálogo institucional que presidió el rector de la Universidad de Caldas, Felipe César Londoño López. Es un día muy especial porque hemos venido hablando desde hace mucho tiempo que el equipo directivo y con el consejo académico venimos trabajando varias propuestas que beneficien el quehacer institucional y contribuyen a la alta calidad de nuestros procesos académicos. Vamos a hablar en estos diálogos institucionales, en primera instancia, de temas generales de avances en gestión administrativa. Vamos a hablar de los temas financieros, cómo estamos a hoy, qué se ha conseguido y cuáles son las expectativas para este segundo semestre del 2017. Pero también vamos a presentar la política de la obra académica, una nueva política que reforma el Acuerdo 055 y que determina una nueva manera de entender la forma como nosotros como docentes establecemos funciones académicas de docencia, de investigación y de proyección. Por otro lado, la nueva política de posgrados, también concertada con el consejo académico, la administración presenta a la comunidad para debate la nueva política de posgrados con innovaciones muy importantes como la creación de un fondo de posgrados que va a posibilitar por primera vez en nuestra institución becas, apoyos, incluso también recursos para infraestructuras para un futuro edificio de posgrados, etc. Y vamos a presentar en tercera instancia el estudio de planta docente, también elaborado por la Oficina de Planeación Universitaria. Vamos a presentar lo requerido frente a lo que tenemos hoy, frente a cómo estamos hoy, el estudio que se va a venir haciendo, cuáles son nuestras capacidades en temas de docencia, lo que va a implicar la programación de nuevos concursos docentes, pero también una solicitud al gobierno nacional para la ampliación de la planta docente de carrera que tiene nuestra universidad. Ha sido un propósito que en esta línea de gobernanza que se ha propuesto en esta administración, en el diálogo se fortalezca a través de esos encuentros, donde estemos invitando permanentemente a la comunidad para que conozca las cifras, los avances en las políticas que se establecen en cada una de las vicerrectorías. Consideramos que esto es fundamental para fortalecer esto que ahora estamos discutiendo, tanto que es la democracia universitaria, que es una democracia universitaria en el contexto de la universidad actual. Estos espacios de diálogo institucional fortalecen esa participación de la comunidad y la toma de decisiones. Este encuentro hizo parte de los diálogos institucionales que el rector realiza con la comunidad universitaria. ¡Gracias!